Las mototaxis o caponeras continúan siendo un problema para el transporte en general, ya que continúan circulando en los corredores del transporte urbano colectivo e interurbano y que en muchas ocasiones estos se ven involucrados en accidentes de tránsito, señaló presidente de Fénico Taxi. Se pueden observar en todas las diferentes calles del casco urbano de Managua y también los particulares se enfrentan a la problemática de ir lidiando con un vehículo que no está diseñado para circular en las principales vías de la capital o en las principales carreteras. Entonces, ahí se siguen viendo pues las dramáticas situaciones que se dan en cuanto a los accidentes que salen afectadas muchas personas, lesionadas, fallecidas y pues no hemos logrado todavía ver que se refleje el esfuerzo que aparentemente está realizando la policía y el IRTRAMA, en que periódicamente están informando que han ido avanzando en las capacitaciones, supuestamente en la encuesta para identificar la cantidad de unidades, pero parece que eso es insuficiente y es insuficiente realmente porque lo que se habla de ordenamiento implica no solo capacitar a los conductores, no solo levantar una simple encuesta, sino también estudiar cada uno de los corredores y determinar con precisión cuántas unidades se requieren por corredor. Si en un corredor hay 40 unidades circulando, prestando el servicio y realmente solo se requieren de 20, habrían que quedar las 20 que tienen que dar el servicio, porque si no, las otras 20 que están en exceso, evidentemente van a buscar cómo recuperar sus costos de operación para sobrevivir y se van a salir a los diferentes corredores. Ahora, estas motos, la policía y el IRTRAMA hacen operativos en determinados horarios, pero ahí los vemos los sábados, los domingos, en la noche, en los horarios en que no están ni la policía ni el IRTRAMA haciendo estos tipos de controles operando. Almendares dijo que la mayoría de los conductores de dichas mototaxis son jóvenes. Y se mira en las calles muchas veces que son menores de edad de 15 años que andan operando estas unidades, que por supuesto no tienen ni licencia, ni mucho menos la experiencia o la experiencia necesaria para andar conduciendo en estas vías principales. Estamos hablando que son vidas las que se ponen en riesgo, e igual que se hace todo el esfuerzo con el transporte urbano, el interurbano, el selectivo de taxis, etc., se debe hacer con estas unidades y realmente el sistema de transporte requiere de un ordenamiento de manera general en cada una de las modalidades para que funcione adecuadamente y se le brinde realmente un servicio adecuado a la población en cada una de las modalidades existentes. Noticias 12, Darlen Tellez.